Inauguración del primer tramo de un gasoducto entre Vaca Muerta y la provincia de Buenos Aires. El acto inaugural estuvo encabezado el domingo por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa. Tuvo lugar en la planta gasífera Saturno en la ciudad de Sayiqueló. La construcción del gasoducto Néstor Kirchner tuvo un costo de 2.500 millones de dólares sin financiamiento externo. No es verdad que hay un designio divino que nos ha condenado a ser el granero del mundo y tampoco es verdad que hay un designio del mundo que nos ha condenado a ser el supermercado del mundo. Podemos ser el mismo país que alguna vez hizo automóviles, que alguna vez hizo aviones, que puede hacer como hizo hoy un gasoducto que cruza toda la Patagonia para llevar gas a toda la Argentina. Construir el primer tramo de la obra demoró solo nueve meses, menos de lo previsto y se tendieron más de 47.700 cañerías.